Estamos en el Boletín Televisión con Juan Ramón Gómez, presidente de la Federación de Cines de España. Y nos comentó antes que la Fiesta del Cine tiene este año dos ediciones, la que se está presentando ahora de abril y luego en octubre, como otros años. ¿Eso se volverá a repetir en próximos años o es una excepción de...? Bueno, yo creo que si el éxito es el mismo que hemos obtenido en etapas anteriores o todo el mes de octubre pasado, desde luego lo vamos a repetir, aunque solamente sea por atención y agradecimiento a los que demuestran ese amor por el cine en la sala de cine. En esta ocasión se incluye además otra novedad, que es que las entradas se podrán comprar por la página web. ¿Creéis que esto repercutirá para poder repetir el éxito de octubre o incluso superarlo? Creemos que sí. Yo creo que la demanda está ahí y lo que hacemos es facilitarlo para que esa sensación que hubo en la edición anterior con colas y estando aguantando gente a veces una cola de dos horas, pues ahora poder facilitarles que lo compren por internet o los cajeros automáticos, con anticipación yo creo que será una facilidad más para que la gente quiera ir. ¿Y como representante de los exhibidores, cómo está afectando el IVA cultural del 21% y tenéis la esperanza de que dentro de poco por fin se reduzca? Realmente ha sido muy injusto el IVA, realmente yo creo que entra en la fiscalidad confiscatoria y nos ha penalizado muchísimo en una situación ya delicada, de crisis general para todo el sector, de todas las industrias, de distintos sectores y esperamos y deseamos que no seamos una excepción en Europa y el IVA baje al IVA reducido al 10% en lo más breve plazo posible. Sería importante para nosotros. ¿Y en cuanto a la ley de propiedad intelectual, el anteproyecto que se está discutiendo, ¿estáis satisfechos? Creo que va en la muy buena dirección, pero lo que demandamos es agilidad porque son muchos años ya soportando la piratería y el robo en internet y que esto tenga unos efectos prácticos rápidos, porque si no hay muchas empresas que se quedaran en el camino, se están quedando ya. Pues muchas gracias Juan Ramón. Gracias a vosotros.